El presidente del Cabildo Gran Canaria, José Miguel Prado de Laguna, junto a la vicepresidenta segunda de la Corporación Rosa Rodríguez, ha señalado en rueda de prensa que la institución insular prevé cerrar 2012 con un endeudamiento neto de 132 millones de euros, lo que supondrá 9 millones de euros más que en 2011. Es el más bajo de todos los cabildos y lo ha considerado como razonable. Ha informado que la liquidación del 2011 se cerró con un superávit de 27 millones de euros, frente al déficit de 38 millones que registró el ejercicio 2010. Respecto al capítulo de ingresos, se ejecutó en 2011 en un 90% y el de gastos en un 81%, unos niveles que este año se prevé que sean del 81% y del 90% respectivamente. Finalmente, respecto a la capacidad de ahorro bruto, la Corporación Gran Canaria ha precisado que fue de 11 millones en 2011, frente a los 38 millones con los que se cerró en 2010. Hola, muy buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa que hemos convocado pues para comentar con ustedes y a través de ustedes, con la sociedad Gran Canaria, cuál es la situación económico-financiera del cabildo en estos momentos, fundamentalmente referida a la liquidación del presupuesto de 2011, el ejercicio de 2011, y en base a las consideraciones sobre la situación económico-financiera, el reiterar cuáles han sido las razones que han movido al Ministerio de Economía y Hacienda a darnos la autorización de endeudamiento que tenemos en el cabildo de Gran Canaria. Bien, yo quiero empezar por destacar que efectivamente entendemos que a través de una adecuada política de contención del gasto, fundamentalmente la situación económico-financiera del cabildo de Gran Canaria es positiva, razonablemente positiva, lo cual en el contexto que estamos viviendo de otras administraciones públicas pues yo creo que es digno de resaltar. Las cuentas de 2011 arrojaron un superávit y tenemos una mayor estabilidad presupuestaria y hemos mejorado el ahorro. Las grandes cifras de este mapa, de este esquema que estoy trazando, es que el resultado presupuestario ajustado del cabildo del ejercicio 2011 fue de 27 millones de euros en positivo frente a 38 millones, estoy dando cifras cerradas lógicamente, del ejercicio 2010 en negativo. Es decir, nosotros tuvimos un presupuesto ajustado positivo en 27 millones frente a un resultado presupuestario negativo en 38 millones en el ejercicio 2010. Desde el punto de vista de ejecución presupuestaria, el presupuesto de ingreso en el año 2011 se ejecutó en un 90% mientras que el del gasto se situó en el 81%. Hay que tener en cuenta, lo queremos resaltar, en todo caso es que el ejercicio 2011 nos correspondió la gestión a nosotros del segundo semestre, es decir, de la segunda parte del año. Nos encontramos un presupuesto que no habíamos confeccionado nosotros y lo ejecutamos con este buen resultado que esperamos mejorar en el ejercicio 2012 donde ya el presupuesto ha sido hecho por este grupo de gobierno. En cuanto a la capacidad de ahorro del cabildo, es decir, el ahorro puede ser considerado ahorro bruto, es decir, diferencia entre ingresos y gastos corrientes, o el ahorro neto, si descontamos incluso lo que son las amortizaciones de deuda y de intereses, este último que es el más claro para reflejar la situación económico-financiera del cabildo, pasó a ser de 33 millones negativos en 2010 a 11 millones positivo en 2011, incluso descontando, insisto, lo que es la amortización de deuda y el pago de intereses. Desde el punto de vista de liquidez, se ha comentado por grupos de la oposición, a veces de una manera un poco ligera, vamos a llamar así, para utilizar un término suave, que teníamos problemas de tensiones de liquidez, de tesorería, que teníamos retrasos en los pagos a proveedores. Somos una administración en ese sentido bastante ejemplar. Si todas las administraciones públicas españolas estuvieran en la situación del cabildo de Gran Canaria, les aseguro a ustedes que no estamos pasando los agobios con la famosa parienta de esta prima de riesgo que nos ha salido. El ahorro, perdón, la liquidez, por ejemplo, para darles un dato. En el 2010, el cabildo tenía una existencia de tesorería de 186 millones de euros. A final de 2011, 94 millones de euros. En estos momentos, estamos en torno a 72 millones de euros de liquidez de tesorería en el cabildo de Gran Canaria. Nos parece una cifra adecuada. Nosotros creemos que no es una buena política económica que una institución, en este caso el cabildo de Gran Canaria, cuente con una liquidez de cientos de millones de euros, porque eso significa o que tenemos un exceso de ingresos o que no se están ejecutando bien los gastos. Por tanto, nos parece una cifra absolutamente razonable. Es muy importante también destacar el nivel de endeudamiento de la corporación. ¿Cuánto debe el cabildo? ¿Cuál es su nivel de endeudamiento? Pues a final del año 2011, estábamos en 123 millones de euros. Esta era la deuda del cabildo. Y según nuestras previsiones, a final de este año 2012, estaremos en 132 millones, es decir, 9 millones de euros más. Lo cual viene a deshacer también esa otra peregrina teoría de grupos de oposición en el cabildo, de que la autorización que se nos ha concedido de 45 millones de endeudamiento va a suponer un incremento espectacular del endeudamiento de la corporación. No, vamos a incrementar en 9 millones de euros el endeudamiento. Por tanto, es una cifra absolutamente razonable. Porque claro, hay que tener en cuenta que aunque vamos a endeudarnos o estamos autorizados a endeudarnos en 45 millones de euros, tenemos también unas amortizaciones de deuda y naturalmente el pago de los intereses. Por tanto, nuestro nivel de endeudamiento es el más bajo de todos los cabildos de Canarias en proporción por población y es absolutamente razonable. Ustedes tengan en cuenta que legalmente nuestra institución podría estar autorizada a tener un endeudamiento del 75% de los ingresos corrientes líquidos consolidados, es decir, hasta el 75%. El porcentaje que estamos en estos momentos es de un 36%. Por tanto, muy por debajo del nivel de endeudamiento a que estaríamos legalmente autorizados. Por tanto, todas estas son cifras, en mi opinión, positivas, que demuestran que el grupo de gobierno y en particular la Consejería de Economía y Hacienda del Cabildo hace los esfuerzos adecuados de austeridad, de rigor, de control presupuestario y de llevar las cuentas del cabildo con la austeridad y la disciplina que se corresponde. De ahí que este panorama es lo que ha facilitado, a su vez, que se nos haya autorizado para un endeudamiento hasta 45 millones de euros. Nosotros habíamos solicitado 48, pero ciertamente ha sido muy positivo que se nos haya autorizado ese endeudamiento hasta 45 millones 200 mil euros si al final emitimos en ese importe. Ese es el techo máximo que tenemos. No necesariamente a lo mejor acudimos a tanto, pero podemos hacerlo con cargo, además, a la reserva de inversiones, como ya hemos comentado. Es un endeudamiento, por tanto, que en términos financieros sale muy razonablemente bien desde el punto de vista económico para el cabildo de Gran Canaria, teniendo en cuenta los niveles de intereses que hoy se manejan en el mercado financiero, puesto que la autorización es emitirlo a un 2, con el tipo de interés del 2%. Como ustedes saben muy bien, esto no es, porque también se ha comentado de alguna manera, de manera indebida, esto no es que el Estado te esté prestando dinero, no sale de las arcas públicas, no es que se le traigan recursos de otros servicios públicos, ni del Estado ni de nadie. Esto es acudir al mercado financiero privado para que, a su vez, los empresarios canarios puedan materializar la reserva de inversiones con cargo a la emisión de deuda pública que en su momento emita el cabildo de Gran Canaria, que tendrá que tener esa deuda en su... digamos que emitir una deuda, por lo menos para una duración de cinco años, que es lo mínimo que establece la ley para que aquellos bienes en que se materialice la reserva de inversiones se mantengan en el activo de los suscriptores. Bien, esto es un poco el panorama a grandes trazos que yo quería transmitir antes de que concluya este periodo, antes de las vacaciones veraniegas. Yo creo, sinceramente, que esto nos permite un campo de solvencia y de seguridad que ha habido de Gran Canaria. Este es el mensaje que nosotros queremos transmitir a los gran canarios. Sabemos de las enormes dificultades que hoy tiene el conjunto de la sociedad. Sabemos de los esfuerzos que se está pidiendo al conjunto de la sociedad. Sabemos de los problemas de paro. Sabemos de los problemas que tienen los funcionarios públicos que ven recortadas sus retribuciones. Nosotros tenemos que someternos, como es natural, a las normas de carácter general que se dictan para todas las administraciones públicas, pero el panorama económico financiero del Cabildo, como dije antes, es razonablemente positivo. Y, desde luego, creo que el grupo de gobierno está haciendo todo lo posible para dotarlo de estabilidad económico presupuestaria a la institución insular. Y, por tanto, creemos que con ello cumplimos nuestra obligación de cara a los ciudadanos y a los contribuyentes. Es una información que llevamos al Pleno el próximo viernes, porque trimestralmente, y en virtud de lo establecido de la ley, tenemos que dar cuenta al Pleno de esa situación. En lo que se refiere a los pagos de la tesorería, estamos al corriente, al cierre del segundo trimestre. La cuestión es que a veces existen algunos desfases entre el momento en que entran las facturas y se registran, la tramitación por los servicios, para luego, cuando entran en Hacienda, poder ejecutar el pago. Y, en este sentido, tenemos 540.000 euros pendientes, nada más que 540.000 euros pendientes al cierre del segundo trimestre. Pero, repito, porque en la tramitación se han ralentizado un poco los servicios hasta que llegan a Hacienda y se pagan. Es decir, que es cuestión de días que eso se normalice en un momento determinado. Es decir, yo creo que es un éxito que, al finalizar un trimestre, solo tengamos pendientes de facturas que han entrado en el Cabildo, 540.000 euros. La recaudación es un tema que gestiona de forma directa la comunidad autónoma de Canarias. En estos momentos, como ha habido un cambio de tributación, se ha incrementado el tipo impositivo del IJIC, no nos pudieron dar una información clara y precisa de la repercusión que esto va a tener de cara al cierre, porque a nosotros se nos van haciendo los pagos fraccionados que se estimaron en el presupuesto. Es decir, cuando nos dan los datos presupuestarios, nos dicen que el año que viene del IJIC a los cabildos le van a corresponder X millones de euros y esos X millones de euros van entrando en el cabildo periódicamente. La cuestión es que al cierre puede ocurrir que el IJIC se recaude por encima o por debajo, en cuyo caso la liquidación pueda ser al siguiente año positiva o negativa. Es un dato que han quedado en darnos a la vuelta de las vacaciones. A principios de septiembre nos hemos reconvocado para una reunión en la que ya nos puedan dar unos cálculos más aproximados de cómo va a quedar el cierre en la recaudación del IJIC y cómo prevén que vaya a evolucionar el próximo año para nosotros poder conformar también las cuentas nuestras presupuestarias. Y luego está la otra cuantía importante, que son las transferencias, las competencias transferidas, que también parece ser que el Gobierno de España les había dado el martes ya los datos, pero la comunidad autónoma tenía que hacer sus propios cálculos para luego decirnos a los cabildos cómo va a evolucionar de cara al próximo año también ese concepto en virtud de las competencias que la comunidad autónoma ha transferido a los cabildos. ¡Gracias!